El otoño, octubre sin sol, hotel impaciente en mi habitación No esperes, me digo, espera por Dios, aligera el paso que nunca llegó En mí no te busco, y un adiós me encuentro, escucho tus pasos porque los invento Creí que creyendo podría pasar, paso sigue cierto, pero sin pasar Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofríos La luna no brilla, ingresa en urgencias, la calle el ruido No alivia hasta pena, me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches donde nos quitimos Se queda en el aire lo que imaginé Se dejó este intento esta última vez Telefono mudo, puedes alumbrar La triste esperanza de esta oscuridad Alerta constante, ya te puedo decir Que quiero engañarme, estarla y dormir Mañana de nuevo tendré que empezar Te echaré de menos y mirar atrás Cobarde, valiente, ahora que más da No tuvimos suerte, otra vez será Y tengo tus pasos perdidos La cama revuelta por escalofríos La luna no brilla, ingresa en urgencias La calle el ruido, no alivia hasta pena Me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches donde nos quitimos Se queda en el aire lo que imaginé De lejos te intento esta última vez Y tengo tus pasos perdidos Te echaré de menos, solo me levantaré Me quedo lo tuyo y loonne ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!